Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Todos vivimos en un mundo convulsionado, sin saber qué será mañana de lo que va a pasar. Pareciera que no hay nadie allá arriba a quien clamar, a quien orar, a quien pedirle. Pareciera que estuviéramos solos en ese inmenso universo que no tiene límites para la mente humana, tan inmenso. Y a veces, ¿no te parece que a veces está uno rodeado de mucha gente, pero cuando tiene una situación que enfrentar, parece que estuviera solo, que no hay nadie a quien pedirle? De verdad, es fácil llegar a encontrarnos impotentes conforme las dificultades que vienen en la vida. Si Dios existe, muchos preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y otros preguntan, ¿eso es la fe cristiana, creer en Dios? ¿No es eso una ilusión de los cristianos? Los primeros cristianos fueron desafiados a permanecer en la fe con ejemplos del pasado. ¿Qué quiero decir con eso? Mire lo que menciona las Sagradas Escrituras. Dicen esto en el libro de los Hebreos, escuche lo que pasó. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepsté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, inclusive, recibieron sus muertes mediante resurrección. Más otras, u otras personas, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y, más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, escuche, el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si uno sigue estudiando lo que pasó después de que esas palabras fueran escritas, vinieron apedreamientos, Esteban murió apedreado, hubo personas que fueron pasadas por la guillotina, hubo personas que fueron llevadas al circo para que los leones los devoraran, otros fueron quemados en piras de leña, en fin, terrible situación. Los primeros cristianos sufrieron mucho. Esta ha sido la historia del pueblo de Dios. A veces tenemos un poco de tranquilidad, pero de repente esa tranquilidad se nos acaba. Espero que no estemos a portas de terminar la tranquilidad que hoy tenemos. Hoy podemos hablar con libertad, pero no sé mañana qué va a pasar. Ustedes saben todo lo que se proyecta en la tierra, pero nuestro Dios todo lo puede. En Dios haremos proeza. Miremos un video que nos da un poquitito de ilustración. Esta es una historia real la que vamos a presentar. Parece que es como un cuento de hadas. No, no, no. Es una historia real que sucedió y entonces Yes He Is nunca cuenta fantasía. Siempre cuenta realidades, la dramatiza, pero son realidades. Veamos esta realidad. ¡Ajá, muchachos! ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¡Ey, socio! ¡Eh, eh! Mira, mira, mira quién viene ahí. ¡Ramiro, Ramirito! Vamos a echarle una broma con lo del carro. ¡Gente! ¿Tiene la llave ahí? ¿La que la dosis se la va a dar? ¡Ramirito, Ramirito! ¡Buenos días! El jefe dice que tienes que probar ese carro que está ahí. ¿Ese? ¿Y sí? Sí. No, yo le dije al jefe que yo no sé manejar ese tipo de carros de cambios mecánicos. Tú no puedes perderle el trabajo, hombre. Tienes tres hermanitos que alimentar, ¿no? Sí, pero el jefe ya sabe que yo no sé manejar ese tipo de carros. ¿Sabe qué? Le voy a decir que yo no puedo... ¡No! No, no, no. El jefe está de mal humor y no quiere que lo molesten. Entonces hazlo tú, porque yo no sé la verdad. El jefe dijo que tenías que ser tú. Así que dile a tu diosito que te ayude. A ver, ya, ya. Dame la llave. Tú la llave, dale la llave. ¿Quién es la llave? Mi dios, nunca me deja mal. ¿Ah, no? Ten fe, ten fe. Mira, 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 mira. Me tiré, me tiré. No, no, no. No, no, no. Ahora sí creemos en tu vida, Ramiro. ¿Qué pasó? La única forma de entenderlo es creyendo. Esto es un milagro. Claro que es un milagro. Si yo les dije que yo no sé manejar este tipo de carros. No, no, no. Este no es un milagro. Este es un milagro. Este es un milagro. Eres tú, jugo de mi sol. Eres tú, mi fuerza y la debilidad. Que todos puedan ver tu luz. Dios eres tú, mi libertad. Toda la historia está llena de luchas y batallas. Nos acusan no porque hacemos el mal, sino por buscar el bienestar de los demás. Vivimos en un mundo que a lo malo le dice, bueno, haced bien a los que os maldicen, dijo Jesús. Orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Y aunque nos pregunten dónde está tu Dios, le respondemos, Dios está con nosotros. Solo en Él esperamos. En el día del juicio nadie tendrá excusa, escuche. Porque Dios ofreció andar contigo y darte la victoria, pero no le creíste. Hoy nosotros nos declaramos heraldos del Rey de Reyes, heraldos de nuestra majestad, en un mundo que cada día rechaza su amor, rechaza su presencia, rechaza sus planes. Espero que creas cuando te pregunte, ¿y dónde está tu Dios? Dígale, mi Dios está en los cielos y aquí en la tierra Él hace lo que quiere y yo le creo a Él. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias. Por esa pequeña reflexión, Señor, pero con grande significado. Bendigo a mis amigos y hermanos televidentes, porque nuestro Dios está en los cielos y nunca nos dejará avergonzados. A ti sea la gloria, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que este fin de semana sea maravilloso para que ustedes puedan reflexionar en tantas cosas bellas que Dios tiene para ti y para mí y que en esas noches del devocional lo hemos visto. Bendiciones en el nombre de Jesús.